Mancon 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 Tiene gente, creo Sí Sí Me hago yo primero aquí, eh Vale No tengo de arma ¿El compa? Está aquí conmigo ¿Muertos estos? ¡Hostia, eran tatos! Pues ese vi Y no sé quién Pues han quedado Tateados Tateados El José Sebi me suena Del canal de... Sí, yo con ese he jugado Un montón de veces ¿Sí? Sí, sí Mochila de zona aquí Si quieres Antonio, ¿cómo estás? Una Uji Lleva para adelante Este Sí, yo lo que llevo ahora Acá hay más gente Acabaré a estar en las triplets Con la en Tenuski Tenuski no ve a nadie Pero se hizo una mirilla Yo llevo ya por sí Aquí... No Te dejo... Tío, lo gráfico Llevo dos solos Bueno Creo cero wins Pero está ya en serio Cero cero wins Tío, estoy en serio Me cago en la leche Mira, voy a agacharme Y levantarme solo con el control En vez de con el... ¿Para qué usa ese botón? El ratón Tengo uno en el ratón Para agacharme Pero lo tengo al revés, tío Ah Y luego... ¿Dónde hemos venido? Sí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Escucho En el muro, eh Es la puta caña de pescar ¿Ya escucho el tío? Yo creo que sí Ah, por aquí ¿Me muevo? ¿Eso ha sido a ti, no? No, no, no Espera, un momento, tío A ver si los puedo pillar Escucho por dentro ¿Me escuchas por dentro? Están dentro, seguro ¿Hola? ¿Era solo uno? No Buena ¿Has tumbado otro? No, no Está dentro ¿Lo has visto ahora? Tengo aquí Una table ¿Dónde? Quédate Que no veo con los putos arbustos, tío Joder, macho Morido Claro que no me pasa a mí, tío M24, si quisiera Sí, lo voy a pillar Ahí está Tengo una Tengo una Un purito creo Que me va a servir ¿Un qué? Un puro, un silenciador Lo que no tengo es ninguna, mira, tío Va a la cinco, tengo todas las del mundo Tú no usa, pero Voy a jugar con Beryl Lo de colegio no puede estar campeando Vamos a buscar un coche Tienes vendas ¿Llevas kit? Eh, toma Cágame uno Ojo Pinocho, cabrón Pinocho, cabrón There is no car Ok Eh, nos van a hacer controletes, seguramente O que lo hagan Voy a parar en estas casas, ¿vale? Antes de cruzar Y los setos Y tapando Y tapando Cue, cue, cue Y aimbot, aimbot, aimbot Y aimbot, aimbot Y tapando Y cue, y cue Y tapando Los setos Y cue, y cue Igual, hagi Igual, hagi Y cue, y cue ¿Te pillas ese cochecillo? Venga Uy, que feliz está Oliver hoy Ojo ¿Estás feliz, Oli, hoy? Yo Pues Siempre Sí, Oliver siempre está feliz Por ocho aquí, si quisiera Vale Pues sí La verdad que yes M4, eh Uy, que no Ah, jugaré con la verila La verila La verila Puesto la regacha La verila Ah, pleo tiene, ¿no? ¿Qué? Ah, pleo tienes, ¿no? Sí Vale, aquí tienes también Por cuatro Vale, porque ya está Ocho y por cuatro ya estoy El naranja la por ocho Y arriba del todo la por cuatro Vale Arriba de abajo la por ocho, ¿no? Me has dicho Sí, en el cuarto de baño Y aquí tienes una M4 Si quisiera Voy a jugar Voy a jugar con la verila Ya tú Luego fallaré todo Me cagaré en todo Pero es la gracia del bug Y de zinc y matando Matando y de zinc Matando y de zinc Y de zinc Y de zinc y matando Y de zinc y de zinc Eh, me suena a controlito, ¿eh? Sí, huele, huele a control Sí, sí, sí No, no, no Ahí es control Voy a parar aquí delante Los coches medios Coches, gas Deleted Vale, a ver si les disparan Oye, en el botón 2 tienes que ser, ¿no? Bueno Aquí el disparo Bueno Se acaba de caer una Coca-Cola en medio ¿Están arriba en el puente? ¿Has tirado todo ese humo? Sí Tío, acaba de caer una Coca-Cola en amarillo Como usada Hombre Pues ya me... Ah, sí, 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 lo veo ¿Está arriba? Sí Yo no le veo, tío Aquí ya se ha tirado Tengo que pillar por aquí, por al lado A ver si lo puedo pillar por aquí Te voy a meter ¿Vas ya para allá? Igual le pillamos por aquí, por al lado, ¿eh? Está naranja ¿Buena? La compa, ni idea No, la puedes liar No, la puedes liar Que sí está arriba Escucha arrastrarse al que has tumbado Este está... Has dicho que estaba aquí Tenía que estar por aquí Izquierda, cuidado Cierra la roca izquierda Está el colega, tío Sospechoso Jesús Jesús Si tienen un compensador Que lo delató El Red Bull Le ha delatado total, ¿eh? Te lo digo De repente hay una lata Y digo Hostia, ¿y eso? Yo me iba Vámonos No tiene nada Se muerto de hambre Muerte de fama Ay, nos querían robar el ludo, Oliver Estoy tirando Rotaciones marcadas Yo, cuesta, rotaciones Mira, el coche stand Ha llegado, tú Evita las casas Que vas directo Sí La desin... Desin... Sin fixación Hombre, muere por culpa de un repugio Lo, lo, ¿qué pasa? Hoy Jesús está jugando a otro juego Estamos con Oliver y yo Echando aquí Pinochos cabrones Al Tarkov de Aliexpress Al Tarkov de Aliexpress Pinocho cabrón Esta mañana estaba jugando todo ¿Pero es gratis o qué ese juego? No, ni idea Pero estaba a las ocho A las siete y pico de la mañana jugando ¿La Jesús ha sido? En directo ¿En serio? Sí, 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 sí Antes de ir al trabajo Qué puto freak, ¿no? Ah, bueno Y muteado Que no puede hacer ruido Me han ponido aire Y no me quede calor Matando y matando Ah, es en gasolina Te recojo Me queda igual Tengo aquí un buggy Lo que veas Tienes otro de rápido delante Ah, lo pillo ¿Direts? Sí, delante Pero... Voy a parar por aquí Por Amarillet Ahí les veo Amarillet Por aquí ¿Por aquí? Por aquí otro Hay que rotar por atrás, tío Sí No, no, no Oye, hubo ese aquí en medio de la nada, ¿eh? Nos chocamos contra las casas estas que están en zona Vale, no por el choque gente Sí, entro en el parking de abajo A ver, ¿ves algo? No, al principio no ¿Limpiar el cuarto? ¿Para arriba? Parece que estás sin lootear Coche Otro coche en el fondo Eh, los de coche de atrás Creo que le he dado uno Se nos han escapado unos cuantos, tío Vale Y ahora tengo un poquito de bala Vale, cuidado, eh, no te fíes Ya Si el 7 también necesitaré algo Y los que nos están disparando serán los que han robado ¿El hospital? ¿El hospital? Los disparos no se hablo del hospital No se Sí, sí, sí Una ventana de aquí Creo que le he dado uno Creo que le he dado uno de una soma Te da mucha peña viva, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo vas de coca colas? ¿Cómo vas de coca colas? ¿Vale? Vale 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 Aquí arriba ¿Estás tumbado? ¿Por qué no muere ese, tío? No lo sé, tío Ahí eran dos Nos disparan de atrás, eh ¿Qué me iría, tío? Vámonos ¿Tienes conmigo? Eh, venga Eh, venga Boom ¿Cuántos kits tienes? Eh, cinco Ahora te doy Ah, sí, yo tengo Tengo seis No son unas casas muy guapas Igual mejor ir a las de al lado Espera, cuidao Uh, que te meten Uh, que te meten A subirnos a... Pues espérate eso Que se va a llevar una Les veo, están en esta casa Sí, sí, están ahí Hostia, de atrás Joder, menos mal que era un tullido No sé de dónde, eh Creo que de aquí Sí, lo veo ¿Está ahí donde te he dicho? Sí, sí, sí ¿Es una flash? Me mete una piña, eh Espérate Métela, métela ¿Me sale bien? No De atrás se ha llevado un toquecito Vale No No, no No Coño Eh Vale Al suprimir Venga, Mario, tío Coche, eh Vámonos en medio Este sigue en naranja No Joder, cómo me ha dejado Se han puesto los chetos ahora Porque antes no me ha dado ni una Muerto Buenísima, voy a lootearle ¿Viene moto? Sí Muerto el de la moto Buena Van las de 5 necesito, vaya Este tiene, seguro Aquí estamos bien también, en la torrecita esta Sí Te pillo balas del 5 Vale Todas las que pueda Once coca colas Ojo 8 Me da que por aquí tiene que haber alguien, tío ¿Estoy contigo? Sí Tenemos que cruzar aquí, por lo menos Aquí había gente, creo Toma, entra ahí dentro y te doy las balas Ven Tengo 140 ahora Toma, toma, te dejo 115 Hay naranja y hay gente Vale Entramos por... Por izquierda, igual les podemos fraguear unas piñets Por aquí no nos dan Podemos meterles piñas, eh Cuidado con la izquierda, eh, que había en equipo Yo no tengo piña Venga, tío No puede ser, tío Esa me suerte Sí, está muy bien Pues le he metido la piña a la ventana que no era, pero si no estarían muertos Ya Todo mochas, tío ¿Aso serás tú? No, 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 no soy yo Ah, no lo puedo robar Hay gente por aquí Vale, me voy fuera ¿Dónde estaba esto antes? ¿Dónde estaba esto antes? Por el muro Debería Sí Estamos bien, eh No estamos mal aquí No, pero no tengo piña ninguna Yo tengo flashes ¿Humos necesitas? No, tengo un montón ¿Y si no venimos aquí? Estamos aquí bien, eh No estamos mal Pa' cortarles a estos Pa' cortarles a estos Joder, tío En el borde Si metes humo Vale, estamos bien Vienen, eh Vienen a la de atrás Si Vienen a la de atrás Vienen a la de atrás Vienen a la de un momento ¿Te curo? Nos quedan cuatro Los dos atrás y los dos de aquí, creo yo Estamos en un sándwichet, eh Un poquito Al lado, eh Para al lado Cinco metros menos Están aquí, detrás de esto Se ha tumbado Déjale, déjale, le matan a la zona Cruzar, cruzar el ghillie Reventado a este tío El ghillie, el ghillie Tumba el ghillie Muertos, 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 nos queda uno Dentro de la cafetera ya Venga Buena ¡Vamos! Menudo finalito, chaval En los campos virtuales Y chavales, esto se merece la canción del canal, tío ¿Cómo me han robado? A ver, yo sí te he robado Hostia, sí te he robado Yo de cuantos he matado Estos últimos te han tocado, eh Ya, no, te han tocado Que sincron Con tirar a los tietos Manco con queso El campeón sin van Con su rifle en mano No hay quien le pueda parar Con valdía y honor Pelea hasta el final Contra los checos Defiende su canal